¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estás escuchando a todos el grito Y te quedas quieto, gran espectador Vives ignorando la guerra fría Y la educación Oye, hermano, si estuviera perdida ¿Qué harías tú? ¿No me irías a buscar? Si fueras tú a quien yo no encontraría No me bastaría solo con llorar No quieres escuchar No vienes a luchar conmigo Te da miedo a mentir quién fue El culpable fue el gobierno Yo lo sé Tú lo sabes tú Si no hay justicia para el pueblo No hay paz para el gobierno No hay justicia para mi Hoy, 26 de septiembre de 2016, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León Hacemos presentes a los 43 más 28 mil personas desaparecidas en todo México Recordamos a Nuevo León, a México y al mundo Que nos siguen haciendo falta nuestras hijas, hijos, esposos, padres, madres, familiares y amigos Hoy cumplimos dos años de los trágicos hechos que sucedieron en Ayotzinapa Donde agentes del Estado desaparecieron a 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Y Cidro Burgos y asesinaron a 6 personas 24 meses han pasado donde las madres y padres de Ayotzinapa No han dejado de buscar a sus hijos desaparecidos en Iguala Nosotras tampoco dejaremos de hacerlo Seguiremos buscando a los 43 y a las más de 28 mil personas desaparecidas en todo México Hasta encontrarles La esencia de la libertad Lo que es el color, el pelo, el ser como quiere ser Y que vas a algún lugar la juzgan simplemente por el color de pelo Porque si trae tatuajes y está rayada la juzgan Las autoridades que si está rayada pues por ahí debe andar Anda de vaga, anda con el novio, andaban malos pasos Para ellos no significa nada, para uno significa todo La búsqueda, la desesperación, la angustia de no encontrarla El de no tenerla La desesperación de sus hermanos El llegar a la casa, no verla Sé que volverá, sé que volverá pronto Al menos así lo digo, lo digo por fe El tiempo no importa El tiempo es del Señor El Señor tiene el tiempo perfecto Él sabrá la forma, la manera en que va a llegar Me tocará la puerta, la abriré O me dirán, ve por ahí a tal lugar El detalle es tenerla, tenerla pronto Gracias, Dios los bendiga Aguante Julio Este, lo más a dar testimonio Que nuestros dos hijos desaparecieron en un En una área de Ciudad Mierta, Tamaulipas Nueva Ciudad Guerrero En el 2010 Desde el 2010 del 21 de mayo Hasta la fecha no nos hemos tenido Alguna respuesta de la autoridad Ni de la empresa Ni de la ayuda, desaparecieron Pero por lo cual estamos buscándonos Estamos apoyando también Que nos apoyen, nos apoyamos Y seguir en su búsqueda Y mantener la unión De todos Este, un Este, un reconocimiento Grande a todos ustedes Que han pedido Y nos han apoyado Y nos han mentido en la lucha Porque vivos se los llevaron ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos!